Metros tendrá el proyecto Grietas, una intervención en el Estadio Nacional en el denominado Camino de la Memoria. Un trayecto que deberían caminar los detenidos durante la dictadura desde el estadio al velódromo, lugar donde eran torturados o fusilados. Es importante para una sociedad no olvidar su historia. Así como conocemos nuestra historia de los padres de la patria, también tenemos una historia reciente que es necesario preservar. Preservar para aprender y para no repetir. El proyecto Grietas cuenta con seis hitos que tendrán esculturas, algunas de ellas hechas de frazadas que ocuparon detenidos en el Estadio Nacional. Además, una grieta atravesará el camino con frases de personas que estuvieron en el recinto. La idea es reflejar la angustia de estar presos y los sentimientos antes de la muerte. Es un trabajo que va a quedar y el destinatario son la juventud, las personas que no vivieron ni tienen ninguna cercanía con lo que sucedió. La escotilla 8 del Estadio Nacional fue uno de los principales lugares donde estuvieron los presos. Fue utilizada por prisioneros del estadio de distintos índoles, trabajadores, estudiantes, profesores, profesionales e incluso políticos. Los prisioneros eran la única forma de comunicación con el exterior. Hay que pensar que aquí en la escotilla 8 estamos frente a Avenida Grecia, donde está el llamado Pilucho, ¿cierto? Los prisioneros políticos eran sacados de la escotilla 8 y eran llevados por el ahora llamado Camino de la Memoria, que llegaba hasta el velódromo del recinto. Este tránsito lo hacían los prisioneros lamentablemente que iban a ser torturados a la caracola, ya que se encuentran en el velódromo. Y acá nos encontramos en la caracola del velódromo del Estadio Nacional, donde efectivamente y lamentablemente se cometían las torturas, ¿cierto? Los prisioneros y prisioneras. Este es uno de los túneles del velódromo del Estadio Nacional, ¿cierto? Acá del Estadio Nacional, donde también fue un centro de tortura, donde acá se hacían simulacros de fusilamiento y fusilamiento. Acá hay, por ejemplo, marcas más visibles, pero no sabemos si todas pertenecen a proyectiles. Ya ingresamos ya acá al velódromo del Estadio Nacional, también un lugar emblemático, porque una vez que se cometían las torturas de las prisioneras y prisioneros, tanto en la caracola como acá en el túnel, eran dejados, ¿cierto? En pésimas condiciones y las graverías que tengo a mí. La carceló el velódromo. La prensa extranjera, una vez que está en el Coliseo, ¿cierto? Y saca la fotografía emblemática que todos conocemos en el Coliseo. Y de allá toman los primeros registros. Por lo tanto, es los ojos del mundo de la visión de derechos humanos, ¿cierto? Al resto del mundo, en este espacio donde estamos aquí parados. En septiembre estará listo el Proyecto Grietas en el Camino de la Memoria, un homenaje a las más de 20.000 personas que fueron detenidas en el estadio más importante del país. ¡Gracias!